En un mundo donde hay tantos estereotipos, sobre lo que puedo o no hacer, sobre lo que puedo lograr, por ser una niña, con pocas oportunidades, muchas dudas y prohibiciones, pero me he atrevido a tener seguridad en mí, saber lo que quiero, he creído en mí, en ti, yo puedo y siempre podré ser la niña, la gran mujer, que yo quiera ser. Un mensaje de las reinas del Caribe, UNICEF.